¿Qué dicen mis compas? ¿Cómo andamos? Aquí andamos en el... Cortale mi chavo, cortale... Buenos días mis compas, aquí estamos en el garage de Ita, estoy con el buen Julio Julio es conocidillo, es más conocido que la llave 916 este cabrón es el que surte la mayoría de materiales, este... justo a la zona de aquí en Aucal, Plan, Plane, Atizapan es el más guerrerón tiene servicio a domicilio Soy en Frente del Horno, Atizapan de Zaragoza, mi número es el 5554 618689 servicio a domicilio manejo multimarca y bueno, aquí... Julio te maneja desde... desde lo más corriente hasta lo más fino, es lo chido que tiene, o sea, y lo más chingón la neta, mi respeto, tiene servicio a domicilio todo, todo él me lo trae eh, ocupo tínero, ocupo esto, ocupo el otro ocupo aquello y el vato, la neta, mis respetos venimos la vez pasada queremos hacer ahora queremos cambiar un poquito el giro de lo que viene siendo queremos enseñarle un poquito a la gente la gente nos empezó a preguntar eh, güey, los procesos ¿por qué? porque todo, todo tiene un porqué desde el precio y todo y la gente no ve eso la gente dice eh, güey, ¿por qué me cobras tan caro esta pinche pieza? si allá en el puente me pintan el pinche carro en un fin de semana en cuatro mil, cinco mil baros a la verga y me lo entregan el lunes entonces todo eso queremos que la gente lo vaya aprendiendo ¿por qué? porque no tanto porque vengan aquí conmigo interrumpimos esta transmisión para darles un aviso muy importante Feliz Día del Padre a todos y a los padres que ya se encuentran en el cielo muchas gracias por seguirnos pásensela toda madre bendiciones para todos papás continuamos sino simplemente por aprender es chingón aprender vamos a empezar aquí con el buen maestro de aquí del tallezón que es el buen mono ahorita vamos a tocar tres temas vamos a hablar como si fuéramos a hacer una restauración al cien desde ceros ¿cuál es el primer paso? ya llegó el carro elita elita ya metió el carro ¿qué empiezas mono? empezamos primero desarmamos todo dejamos el coche en el muro cascarón ok de ahí es cuando tenemos que empezar a quitar toda la pintura todas las capas toda la pasta que llegue a tener porque no se puede trabajar sobre la pintura vieja pues se hace que pelar hasta abajo para poder dar una garantía del trabajo ok entonces vamos a pelar pero para pelarlo ¿qué vamos a ocupar? Julio ahora si tú dime hay bueno hay varios procedimientos pero lo más común en México es usar removedor se puede hacer con gravilla pero pues la neta la gravilla desgraciadamente aquí en México no lo hay entonces lo más común y lo más rápido es meter removedor removedor y empezar a pelar todo el carro como decía aquí el maestro si trae pasta hay que botarla o sea hay que dejarlo a lámina desnuda totalmente ok ¿qué calidades y qué tipo de removedores hay? porque imagino que en el mercado como todo tenemos un chingo de calidades ok aquí en México hay una marca que se llama Arben que sale muy bueno pero bueno yo le voy más a Sherwin Williams a su removedor de Sherwin Williams sale muy bueno al igual hay de todos los precios como en todo hay de bueno y de lo mejor ok más o menos a la gente por litro Julio más o menos el más corriente ¿en cuánto te sale? 100 pesos 110 pesos el más perrón premio o 70 180 pesos obviamente la diferencia es que vas a remangar más machín con uno que con el otro exactamente con un litro del económico a lo mejor con tres cuartos del mejor lo haces el mismo trabajo ok mono tú pones el removedor y qué pedo lo tienes que dejar secar o ese por arte de magia pum lo aplicas el removedor señores es como una una capa de chemo amarillo para que más o menos como sosa como sosa algo así para que más o menos nos demos una idea y lo aplican con una brocha pues nada más tenemos que ir aplicando con la brocha dejarlo que seque que vaya haciendo su proceso solo se va viendo cómo va levantando capa tras capa entonces de ahí lo vamos moviendo con una espátula ¿cuánto tiempo mono? o es a la vista es que depende mucho de la temperatura es lo que te iba a placer es que sí es a la vista depende si está haciendo frío o si está haciendo calor ya son cosas que tienes que ir aprendiendo sobre sobre el camino porque no hay un tiempo exacto para decir en 10 minutos ya te quito todo entonces pues hay veces que tienes que echarle dos veces para que lo elimines depende el número de capas de pintura que traiga el carro o sea son un chingo de factores también de la calidad de la pintura que traiga porque si trae buena pintura cuesta más quitarlo si te des la chafita pues quizás se levanta pero si es de buena calidad cuesta más más moverlo pregunta mono ¿el removedor también se lleva la pasta? o ahí metemos los discos o metes los discos de limpieza ya ahí metemos discos de limpieza para igual para no gastar tanto material de eso eso es una en sí para la mayoría para la pintura ok y mucha gente dice que cuando metes el disco de limpieza que por la temperatura de la fricción del esmeril con el disco de limpieza se destiembla la lámina y que su puta madre hay tipos de discos hay especiales para eso simplemente es uno de lijas y le vas a poner su madre a la lámina ya la deja le quitas la la de raza si le quitas queda como pinche gelatina es de la sensa que la tocas y se sume como las de los urus de antes ¿no? sí pero no ahorita ya hay discos de nylon hay discos de lijas especiales que no son para no calientan tanto la lámina y obviamente no te vas a enfocar en un solo lado hay que estar dando en en toda el área para que no la veas calentando y dejarla descansar también pero casi no seas eso porque nada más es donde tiene pasta ok entonces ya hablamos ya Julio nos trajo el removedor ya aplicaste tu removedor ya quitaste pasta y ya dejaste tu lámina pelona ahora ¿qué es lo que sigue? tenemos que limpiar todo bien primero limpiamos todo bien con jabón con jabón limpiamos todo bien chingón y después le aventamos un producto jabón de cual del roma normal con agua con agua y limpiamos y lijamos le damos una lijada ¿con qué lija? con lija del 180 para irle eliminando toda la contaminación ajá y ya de ahí aplicamos fosfatizante o sea es un producto igual que nos vende aquí en a ver Julio explícanos ¿qué es un fosfatizante? el fosfatizante lo que hace es tratar el metal o sea la lámina la trata y hace que el óxido no salga si tú haces una restauración llegas a lámina desnuda es muy importante poner fosfatizante igual hay hay diferentes nombres dióxidin creanol o sea cada marca tiene su nombre ¿no? pero lo que hace es que el óxido no va a salir a la superficie el óxido la va a limpiar entonces ahorita que tú estás diciendo eso me viene a la mente hay veces que te entregan carros restaurados bien chingones me viene a la mente porque me lleva a pasar un chingo de veces y al año empiezan a salirle como burbujitas de abajo como si se empezara a ampollar como ampollitas entonces ese es el pedo real alguno puede ser muchos factores pero el óxido el óxido si si te queda el óxido abajo valió madre porque sigue avanzando si sigue avanzando si te va te va te va a levantar todo lo que le pongas arriba así sea de lo más perrón y más mamalón si te brincaste ese paso valiste verde a lo mejor tarda un poco más de tiempo pero al final del día va a salir a reducir de lo de abajo de cómo preparaste cómo empezaste todo tiene que ver desde un principio carnales o sea neta está interesante para mí en lo personal yo era algo que quería compartir con ustedes para mí es una plática interesante esta porque siempre la aprendí de chingón ya hay tipos también de todo hay calidades el más barato julio el intro vamos a hablar litros 140 pesos el más caro 280 ok lo doble lo doble ay cabrón entonces hay un chingo de marcas o son pocas es que aquí en la cuestión de materiales hay como todo hay tres segmentos por la mayoría hay marcas que tienen hasta cuatro segmentos el segmento bajo el segmento medio el segmento plus y el ultra podríamos decirlo ok que bueno aquí con el buenita es lo que usa puro plus pura calidad de material si empiezas a hacer mezcolacha porque hay güeyes estoy comentando todo eso porque dice eh fulano me cobra mil pesos la pieza eh mangano me cobra dos mil eh perengano eso nomás estamos hablando de o sea porque todavía falta ver como la pieza y todo ese rollo pero es porque se van a los pinquiscotos más bajos de material y les va de verga y te vas a llevar tu carro bien bonito te va a durar bien brillosito 15 días 21 días y al ratito van los huevos eso en el mejor de los casos en el mejor de los casos es que te compren vara y te hagan un buen jale con materiales económicos normalmente te cobran bien barato y te los dejan bien chuecos bien para la verga y la verdad no van a servir son coches que un gasto que según jale que la neta no tiene ninguna garantía de nada eso es todo mono eso ahora de ahí que sigue mono de ahí nosotros es cuando entramos a sacarle los golpes sacamos golpes aplicamos pasta y así es que en el proceso nos ocupamos lijas ok porque la pasta está diseñada para leer si mejora la lámina desnuda entonces primero aplicamos nosotros sacamos los golpes emparejamos nivelamos las piezas y de ahí vamos lijando la pasta se empieza a lijar depende de cómo la apliques si la aplicas muy gruesa tienes que meter 80 120 hacer un tren de lijado de masa menos más fina a ver explícanos cómo es el tren de lijado mono a ver dinos más o menos los calibres los granos que hay hay lija 36 que es una muy gruesa la verdad nosotros casi no la ocupamos esa es de desbaste es muy agresiva muy agresiva sí pero casi no la ocupamos de ahí sigue la 80 bueno nosotros vamos la 80 esa es una como que esta gruesa de ahí sigue una 120 yo veo que pues aquí llega el pedidero de aquí llega el pedidero de materiales y que cubitrones y que de redonditas y que cuadraditas y que la chingado y me traen con un pinche desmadre a mí nomás pues aquí el pagano pues soy yo entonces pues volvemos a lo mismo explícanos en calidad hay de precios no hay aquí en México lo más usual son lijas pandeli discos gold de 3M y bueno aquí usamos puro cubitrón la verdad mucha gente un cubitrón no sé el día de hoy cuesta 30 pesos un disco orbital y un disco gold cuesta 17 pesos aproximadamente es un chingo la diferencia hay un chingo de diferencia de precio casi doble pero yo les aseguro que un cubitrón dura 3 veces más que un disco gold entonces te es al final ahorras en comprar algo bueno te sirve mal más los discos son de minerales y entre mejor sea el disco es mejor la calidad del mineral entonces duran más los discos cubitrón aquí usamos puro cubitrón pura tira cubitrón este de lijas 3M hay veces que se usan fandeli que es lo más comercial y lo que hay aquí en nuestro país ok entonces de calibres desde como empezamos julio ok pues a lo mejor mucha gente no entiende de lo que estamos hablando ya se integró acá el guangacero que onda que onda explícanos tantito rápido ok decía julio estas son las famosas cubitrón ajá estas son las lijas de mejor calidad esa la pones en la en la garroca si esta es para lijar superficies amplias ajá como nosotros hacemos restauraciones pues es la que más ocupamos este es adherible y se pega al negro hay de diferentes tamaños también de garlopas de taquetes julio este también viene en rollo y bueno vienen cuadritos para que tú lo cortes al tamaño que tú vayas a necesitar entonces si se fijan es un tema bien extenso este es el que lo obtuvo a la orbital del orbital a la que viene pegada a la ligadora orbital de aire que tenemos y las lijas normales pues vienen siendo estas las fandeli estas son las que ocupas normalmente para lijar con agua porque estas no se lijan con agua estas son en seco y estas son en agua para que la gente para que la gente sepa entonces este ya se van cortando obviamente a la medida que se ocupa aquí lo que yo a veces me tengo que poner bien chingón y a veces regaño al mono porque el mono es el chingón de que voy caminando y de repente chinga su madre de esa lija está buena no mamen cabrones o sea no la chingue pinche lija de 40 pesos le dieron 2 o 3 lijadas y las tiraron y vámonos chale ya la cagué verdad y dices wey no sean cabrones porque pues o sea todo eso merma a la economía del taller así es entonces a veces uno como patrón pues tiene que cuidar también todos esos detalles a veces el mono no puede estar atrás de toda la bola de cabrones no se pasen de verga o sea no tiren las lijas así hasta en eso tenemos que andar batallando y todo eso quieran o no es un neta gasero es un dolor de tanates o sea tú ya ahorita que te estás empapando más has aprendido un chingo de cosas ayer platicamos tú y yo de que has aprendido muchas cosas y todo lo que te falta por aprender no así y luego por eso también tenemos acá los expertazos y nunca y nunca dejamos de aprender entonces ya manejamos lo que vienen siendo todo lo que vienen siendo las lijas generalmente ¿cuál es el tren del lijado mono? vamos a hacer un ejemplo en Ita ojalá teamos porque la neta en Ita no somos pasteleros ni escultores a la verga entonces vamos también hasta en los perros hay clases y no quiero ofender a nadie señores yo respeto los demás talleres pero la neta o sea hasta en los perros hay razas entonces por un decir tipo Ita de cómo empieza rápido tú cuál es tu tren de si bueno pongamos de ejemplo un cofre que está si lo queremos bien derechito pues más que ojalá le tenemos que echar una capita muy fina muy fina para que quede perfecto ok entonces empezamos con 80 para avanzar pronto es con un taquita grande y empezamos con 80 de ahí 120 de ahí le metemos 180 y nosotros la dejamos hasta 220 porque vamos afinando la línea que va quedando en la pasta hay trabajadores se lija en seco ok hay trabajadores nuevos que entran y mono se molesta mono 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 los cuáles años empezaste a echar putazos en esto desde los 12 años empecé a echar millones y eran culeros antes no porque o sea cuando eras chalá órale puto alejar alejar hasta que se te peleen los dedos hijo de la chingada hacías maestría en la lija si o no la clásica pues empiezas por eso por lijar y pues como no se lo elijas pues te lijas las manos pues ya cuando vas aprendiendo pues ya ya se desmaña todo ok mucha gente no llega hasta el 220 como tú dices y quiere aplicar rellenar las pequeñas imperfecciones con primer de relleno entonces mucha gente entonces mucha gente llegaba nueva y no pues yo elijo hasta 120 180 patrón y chingale y le aventaba 3 o 4 capas de primer y me daban la madre a mi porque económicamente o sea sale más barato una lija y seguir el tren de fijado que echar primer de relleno exactamente entonces ya son cuestiones es un rollote son mañas de los trabajadores ya son cosas que tenemos que andar cuidando bien cabrón entonces yo siento que ahorita nos vamos a quedar en esta etapa este ya la siguiente entonces que nos tocaría hablar cual sería el siguiente paso ya de ahí se le echa el primer como dice de varias marcas pero es en si primer para lamina desnuda es lo que seguiría no es el primer normal que utilizamos para una pieza bueno es que hay 3 tipos de primer bueno hay más 3 tipos de primer bueno aquí ocupamos esencialmente el de lamina desnuda el 2K que es para llenar y el universal que es el que fondeamos normalmente la gente va a decir bueno que es el primer que es mono o sea lo aplicas como con brocha con una pinche estopa como la aplicas a esa madre y en el proceso más o menos en donde va después de la lijada de que ya preparamos toda la superficie lijamos pastas todas las pastas se tienen que lijar en seco para que no genere humedad sobre la lamina entonces de ahí ya nada más descontaminamos igual este con el fosfatizante y enseguida aplicamos porque el fosfatizante también abre el poro es como para para que tenga adherencia anclaje anclaje ok entonces ya la segunda vez que utilizamos el fosfatizante porque ya lo utilizamos al principio no más es la única vez cuando ah ok ok ya ok la única vez no se descontamina y se se pastea y ya se le echa el fosfatizante solo es una vez echar el body primer el body primer depende de la marca es que es un primer que lleva un activador no es con con tiner bueno es un solvente pero se lo activa es un litro de primer con un litro de activador y a la hora de mezclarlo se activa hace una reacción y se activa y tiene adherencia y eso ayuda mucho bueno de hecho es el procedimiento que debe de llevar un carro de lámina desnuda para que para que no salga las imperfecciones de adentro como sea óxido humedad muchas cosas entonces es un procedimiento esencial para una restauración pero me imagino que también hay como calidades así que sí a ver por un decir el más barato cuánto que sale julio 630 pesos 680 pesos y el más caro yo creo que anda sobre 900 850 pesos casi todo lo doble casi todo lo doble de diferencia y algunas marcas que tú recomiendes pues estando bueno es que depende 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 el presupuesto y depende el tipo de taller las aseguradoras te van a manejar por ahí dicen que depende el sapo la pedrada entonces hay hay de económico a plus a caro podríamos llamarlo así ok una pregunta ya para finalizar este tema este espero que ojalá les guste a la gente nos estamos calando apóyennos con los comentarios porque si va a ser bien importante si quieren seguir viendo este tipo de contenido o no y dudas y sugerencias de que les gustaría que remarcáramos en el siguiente video y que tal les pareció es correcto entonces que va a pasar julio si tu agarras y mezclas económico con barato económico con barato económico con barato no pues al final del día a lo mejor queda a lo mejor no aseguro nada a lo mejor el acabado es bueno pero al paso del tiempo va a haber desprendimientos va a haber problemas eso si lo puedo de hecho puedo asegurar lo ideal es mantener una sola marca una sola línea exactamente no conviene Sherwin Williams con PPG llevar la misma marca porque solo así te dan son compatibles la misma línea es compatible y a lo mejor Axalta con Standox o Standox con Sherwin Williams no son compatibles las mismas marcas hacen sus o sus mañas para que tengan problemas si revuelven entonces ese es un tema bien cabrón que lo vamos a tocar y vamos a entretener a la gente machín porque me pasó yo me aventé un broncón con Julio cinco carros se me pelaron carnal cinco eso lo vamos a platicar después y ahorita me está platicando Julio que está volviendo esa historia ese problema yo lo tuve con él hace como tres o cuatro años nos aventamos un tirón Julio y yo y la neta lo que tiene este chavalo al chile al chile al chile es que los trae bien puestitos y fue a toparme y me dijo a ver patrón que onda que pedo o sea yo le respondo desde el principio nunca se me cagó para atrás que ya es un tema que después vamos a platicar pero lo que tiene este hombre es que le gusta su jale y le gusta conservar a su clientela entonces después vamos a platicar eso porque ese mitote estuvo muy cabrón y me está diciendo que se está volviendo a repetir pero ahí te va todo esto es por mezclar chile mole con pozole y valió madre y las casas de pintura se prestan para hacer muchas marcas Julio la neta o sea también no sea chile de cabrones y que le avientan su un su rebajadorcito de todo por bajar costos y al final del día te ocasiona problemas pierdes clientes entonces la verdad no es por ahí no o sea hay que hacer una línea y bueno con una restauración no puedes jugar con eso exacto y luego en alguna ocasión también nos tocó bueno estamos comprando pintura en otro lado y nos la daban muy diluida no cubría y pues con un cuarto pues lo pintábamos una pieza una fascia y con esa batallábamos un montón porque venía muy diluida y supuestamente era Xalta y no nada más no daba el no cubría oye mono y los peores casos es que la comprábamos en tienda de Xalta te acuerdas o sea en el distribuidor güey no o sea no en o sea en el mero distribuidor no en no en pasamanos o tienditas por ejemplo que Julio Julio es distribuidor directo o sea él tiene él tiene la capacidad de ser distribuidor directo o sea él se va con el patrón el patrón le pasa a él pero él no es segunda ni tercera mano como muchos muchas tienditas directo tengo precio distribuidor de todas las manos entonces o sea a mí es la confianza que me da Julio porque hay cabrones que no mames o sea ya son segundos terceros y ya te le meten el rebaje y pues no mames ahorita están hasta adulterando las coca colas cabrón ya no sabe uno ni qué rollo carnal ya tuvo el pirata ya tuvo el pirata hasta la coca se pasaron de cornetas la neta ya no sabe si te dejas ciego el bacardito o la coca o la coca señores muchas gracias suscríbanse al canal carnales queremos seguir pasando información no se les olvide den los nike piquen a la campanita supieran todo bien recibido eso es todo señores no no muchas gracias no porque sea sábado carnal te vas a pasar de pantera señores gracias gracias gracias